¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon X No Level Locked chicos, estamos aquí en la base secreta del Team Flare después de haber peleado contra Dyson y habernos cruzado con nuestros amigos de Xio y Xina que se supone que no sabemos quiénes son pero son ellos vale se supone que no sabemos pero son ellos pero bueno antes de nada hemos curado porque no hemos curado hemos curado chicos hemos curado en la cama ya que llegamos aquí lo decidí cortar aquí justamente porque curamos y que tengo yo poder aquí vale no estoy mirando a ver lo que tengo que me puede ayudar vale y me da a mí que por ahora nada creo que no tenía nada metido es porque no tenía nada para meter vale tabla mental tabla trueno lo de negro esto para el Pokémon tipo veneno que no me vale nada ahora mucho cinturón negro para los tipo lucha polvo estelar para dinero campana alivio para hacer más amistoso al Pokémon que no tengo nada vale no tengo nada de nada de nada de nada de nada vale pues nada chicos vamos para allá vamos para adelante y que tenemos que acabar con los del team flair de aquí tenemos que evitar que destruyan el mundo o algo así vale así que vamos a pelear voy a pelear como un dandy de la vida un italiano no que hace un italiano en un en francia bueno no lo sé pero bueno nos toca la moral si no tiene sorpresa vamos a hacer más rápido geliepar así que garra dragón y para él y toda su familia es más rápido what the fuck menos mal que me hace moffa y no tormento no me hace algo para evitar su ataque y ataque así que guay del paraguay chicos conseguimos 1400 vale nadie sube de nivel millena vale el millena va para san sierra un cara antonia y va para su casa vale genial 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 san sierra y cara antonia y bueno decir recordar chicos un poco de spam para mi canal está por ahí el poké one de tweets está por ahí el turno bloque vale chicos estamos a tope vale estamos a tope a tope a tope a tope a tope y por cierto si no estoy en tweets más o menos esta hora un poquito más tarde poco le faltará vale así que por si acaso algunos se quiere pasar estéis todos invitados he perdido como un dandy de la vida si has perdido colega es que no soy nadas originales dandy voy para aquí se puede pelar contra esta si voy a hacerte rodar y rodar a manejar te pues nada mareame todo lo que quieras colega que por tener no tenéis ni nombre hundun bueno hundun terremotor o de alias un terremotor o de dos padres de narices y va para su casa eso está más claro que el agua chicos está súper claro no lo siguiente fantástico fabuloso vale genial no se sube nadie toxicrat veneno lucha veneno lucha veneno lucha vamos con javi podía utilizar podría utilizar a este alias podría utilizar también que me lo he pensado dos veces podría utilizar a lo diré mañana vale bueno no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el pokemon y no me acuerdo del pokemon que vale y flip podía haberlo utilizado con un tierra viva creo que es un pokemon bastante débil hablando de defensa especial creo que es débil y tierra viva podría ser interesante vale ataque especial sube o sea tiene bomba lodo y a su casa increíble a su casa vale grande javi lo hiciste fenomenal alias nivel 52 brutalmente bien y fin nivel 48 genialítico que tiene que estar a punto de aprender terremotor o no me importa perder porque si en un mundo hermoso que sé que es un mundo hermoso lo que me espera pues vale vale pues vale pues vale y que guay a ver estoy mirando por donde tengo que ir más bien vale porque porque soy así de listo y no me quiero dar un golpe es que es un laberinto no es muy difícil pero si si eso te tocan las narices y acabas donde no tienes que acabar vale bueno guay vale contra esta hay que pelear no así peleemos llegas el momento justo está preparado un dos tres adelante dame una efe dame una l dame una efe dame una efe dame una efe dame una efe dame un FLAZ que es Magnetrix Magnetrix chicos un Magnetrix un maldito Magnetrix me vuelve loco el Magnetrix vamos a hacerle un terremotoro y para su casa chicos para su casa para su casa va 1,2,3, fuera vale genial alias lo estoy haciendo francamente bien Scrappy no me la juego Javi confío en ti aunque debería haber tirado de Sansira con un cara antonia a siniestro lucha por cuadro le revienta vale pero bueno da igual uno que otro Scrappy vais a morir todos por matarme a todos mis pokémon prácticamente los únicos que me han muerto ha sido por el Scrappy la verdad es que se me olvida hay uno que no sé exactamente por qué murió al final pero el Charmeleon Noster y nuestro amigo Ace el Gengar murieron por un Scrappy murieron qué pena en serio tío es que nos revienta vencimos genial brutalmente bien en a quién habré estado animando yo a ti no vale guay fue un fabulísimo brutalísimo vale vamos para acá vamos a pelear contra estas chicas que aquí están las otras dos que quedan que no me acuerdo cómo se llaman su cara me suena y a mí pero quién es ni idea pero este no es de Team Flair vamos a por él pero vale yo pero yo primero están peleando pues no saben quién soy ya le he derrotado Calendula Calendula vale chicos yo no soy el primero que pensará mal vale Calendula Calendula vale no es por pensar más pero los nombres son mega raros vale Calendula Somos más lentos así que da igual que nos utilice Onda Trueno lo único que no nos paralice vale y es el Magnetrist a su casa vale chicos pum pam, fuera, pim pam, pum, fuera vale vale vamos javi fitness 54 vale grande roldi 49 super grande triturar ya era hora ostras 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 y que quito a ver triturar puede ser enormemente clave para Pokémon tipo fantasma puño incremento no me gustaría quitarlo vale mientras voy a quitar el Terra Temblor no me interesa para nada tener Terra Temblor a ver terremotos si encuentro la meta de terremotos si pero bueno mientras para la estrategia que llevo en la cabeza no Drapion, Drapion Drapion, 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 Drapion en narices es Drapion Drapion, Drapion, Drapion esperad chicos Drapion es el bicho veneno ese o el veneno el veneno no se voy con Eifri vale es que no se si es un dragón o es el veneno ese el veneno siniestro Drapion, vale si es este vale vale dentro de lo que cabe no lo he hecho todo mal vamos con Tierra Viva Tierra Viva para él y toda su familia vale grande Eifri grande 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 ¿Habéis visto? Esto es confiar en un superman. ¡Mata! ¡Mata! ¡Maldito! ¡Candelula! ¡Cayó! ¡Como he perdido! ¡Me río por no llorar! ¡Los voy a atajo de Inestos! ¡Ganamos dinerito rico rico! ¡Lo que nos he dado se quita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero qué bestia eres! ¡Pobre Calendula! ¡Pobre Calendula! ¿Cómo te llamas tú? ¡Begonia! ¿Y tú no te acuerdas de nosotros? ¿En serio? ¿En serio que no te acuerdas de nosotros? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a cambiar de Pokémon. Este está paralizado y me ha tocado la moral. Así que vamos con Sansira. Vamos con Nuncar Antonia y este Laybar debe de caer, ya que este Pokémon es tipo siniestro. Hace Mofa. Es que no es nada nuevo, tío. Tengo un ataque que mata a Boss con un solo ataque. Así que... ¡Cuchillada! ¡Es más rápido! ¡Cuidado! Grande defensa Sansira. Yo, la verdad es que nunca pensé que iba a tener un Super Mega Azumarill en mi equipo. ¿Verdad, chicos? Chicos, la verdad es que nunca lo pensé. Y es un Magina, ¿vale? Que le saca un par de niveles. Pero es una maldita máquina. Es una maldita máquina. Y al entrar este, ¿qué hago? Es siniestro a cero, ¿no? ¡Ostras! Si es siniestro a cero. No me puedo quedar. No me puedo quedar. En serio. No me puedo quedar. Lo he hecho fatal, ¿vale? ¡Roldi! ¡Confío en ti! ¡Confío en Roldi! ¡Confío en Roldi! ¡Confío en Roldi! ¿Vale? Me he equivocado yo. He feileado ahí, dejando a Sansira. Pero es que Cabeza de Hierro me hubiera machacado a Sansira. El acero es super eficaz contra... Contra este. Lo diré mañana, ¿vale? El acero es super eficaz con... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué hago yo, narices? ¿Qué hago yo? Vamos con Aifree. Vale, en vez de curar voy a ir con Aifree. Ya que no he podido dar un ataque maldito con Snorla. Ahora, pues creo que es mejor ir con Aifree. Cabeza de Hierro.ъ Tengo un maldito problema. Tengo un maldito problema. ¿Vale? Tengo que jugarla bien. Voy con Alias. Porque sí. Voy con Alias, 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 Alias... A ver lo que aguanta la cabeza de hierro. ¿Cuántos pp tiene la cabeza de hierro? Es súper eficaz. Bueno a ver dentro de lo que cabe si no me hace un crítico aguanto voy a sacar otra vez de nuevo a Snorlax pero voy a curar a Snorlax. Tengo que curar a Snorlax chicos y tengo que curarle bien. Tengo que curar... Para la liga sí que me voy a comprar restauro a todos. No sé si voy a poner límites. Maldita sea por equivocarme de primeras el Pokémon. Eso me pasa primero por equivocarme. Cabeza de hierro. A ver aguanta 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 aguántalo. Voy a hacerle un bostezo. Un bostezo voy a hacerle. No, no, no. Aguántalo 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 aguántalo. Me confundí ¿Vale? A ver me he confundido. Maldita sea me he confundido. Es que es que tenía que haberme salido mejor ¿Vale? Chicos, voy con una super. Voy con una super. La he cagado completamente ¿Vale? Sigue dormido. Vale, vale, sigue dormido. Vamos. Voy a utilizar otra super chicos. Tengo que curarme. La estoy cagando mucho en este combate. Maldito Piersar. Maldito, maldito, maldito ¿Vale? Sigue dormido. Vale, suficiente. Puño incremento. Rezar que sea por cuatro. Va a ser más rápido. Se ha despertado justamente cabeza de hierro. En serio, en serio, en serio, en serio. Voy a arriesgarme. Fuestezo, que no me meto un crítico. Es lo único que pido. Vale, suficiente. Suficiente. A ver, sé que es super eficaz. Pero alías. He utilizado sin querer un restaurador para alías. Así que, que aguante lo que sea. ¿Cuántos cabezas de hierro tiene? No, 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 no. Crítico encima. Vamos a cambiar. Dani, por favor, por favor chicos. La he cagado mucho en este combate. No puedo perderlo ahora. La he cagado que gasta todo en mi restaurador, ¿vale? He dormido. Voy a utilizar Sur, por favor, o podía haber utilizado antiaéreo. Era super efectivo contra el tipo siniestro. Vale, grande. Menos mal. Tengo que ir a curar. Tengo que ir a curar sí o sí. Madre mía, el maldito Bissar de las narices. La maldito de todo por equivocarme. Primero de elegir el primer Pokémon mal, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo por después el maldito perforador alías. ¿Perforador? ¿En serio? ¿Cómo hace el perforador? ¿Con la cola o qué? No, 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 no. Perforador. ¿Conservar movimientos antiguos? Sí. Combate estresante, ¿vale? Combate muy, pero muy estresante. Vencimos. No sé cómo, pero vencimos. ¿Cuál es la fuerte de tu poder? ¿Superas todos mis cálculos? Te sales de las tablas. Me podían curar, me podían curar, por favor. ¡Menuda fuerza! Se nota que estás en sintonía completa con tu equipo. ¿Qué remedio? ¿Quieres explicaciones? Presta atención entonces. Utilizamos la electricidad que habíamos robado en la central de Kalos para activar el arma definitiva. Pero entonces descubrimos que no era suficiente. Pero lo único capaz de alimentar la arma definitiva es la energía destruccionada de los Pokémon. Y como habrás deducido ya, ciertas piedras de la ruta 10 sirven para robar la energía de los Pokémon y transferirlas al arma definitiva. Las piedras que flanquean en la ruta 10 son en realidad la hilera de las piedras. Cuando el arma definitiva puso en fin la guerra, hace 3.000 años cegó la vida de muchos Pokémon. Y si el Team Freer ha de cumplir su objetivo, también debe sacrificar algo preciado. Sí, algo preciado chicos. Por aquí no hay nada. Tengo que ir a curar sí o sí. Me he quedado sin pociones, me he quedado sin nada. Y no me mola nada. Y no quiero pelear, vale. A ver, por si acaso. Voy a poner a Dani primero. Porque es que me ha dejado el equipo bastante tocar. El maldito Bissar ese de las narices. Maldito Bissar. En serio, el maldito Bissar. De las narices. Nooo. Maldito. Quiero ir a curar. Vale, aquí justo. Vale chicos. Vamos a curar. Y chicos, voy a dejar el capítulo por aquí. Llevo casi 20 minutos. Este combate ha sido bastante estresante. No he avanzado prácticamente nada. Y bueno, llevo prácticamente los 20 minutos. Y si es que si me meto más. Creo que ya no hay nadie más que pelear. Bueno, solo súbditos. Pero no quiero que se me alargue mucho el capítulo. Así que dejo el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Comentar. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y que decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Con más y mucho mejor. Adiós.